Hola, soy Nuria Baras Hernández, estoy en primero del grado de terapia ocupacional en la Universidad de Lasalle. Estudiar terapia ocupacional en Lasalle es mucho mejor porque, por ejemplo, los profesores sí que son terapeutas ocupacionales de verdad, por lo que al tener asignaturas especializadas en la carrera te la están explicando gente que realmente sabe qué vas a hacer en un futuro o, por ejemplo, si te explican anatomía te lo explican médicos que están especializados realmente en la asignatura. Luego las instalaciones y las prácticas y todo eso beneficia un montón porque está súper bien y el plato con los profesores y tal es muy cercano y además como somos más poquitos están más pendientes de ti y saben mucho más de ti.